Teniendo como base que mañana es el Día Internacional del Sueño, así como lo dicen. Ojo, que sea el Día Internacional no es que todo el mundo se vaya a poner a dormir. No, es que se conmemora un día en donde el sueño se vuelve algo muy importante para hablarlo. Tenemos un invitado muy especial, Mónica, que es un doctor, médico neurólogo, especialista en medicina del sueño de una universidad alemana. Pues es el doctor Marco Aurelio Venegas, que nos acompaña, doctor Venegas. Bienvenido al programa. Bienvenido, doctor. Encantado. Muchas gracias por haberme invitado. O sea, con todo el respeto, la cara de científico que tiene el doctor, eso sí no tiene la menor duda de que lo que nos va a hablar es totalmente serio y creíble. Bueno, eso ya es un punto a mi favor. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, estamos hablando del sueño y vimos ahorita una nota que Mónica estaba presentando con respecto al exceso de efecto de sueño. ¿Los colombianos dormimos bien, regular o mal? ¿Usted qué dice, doctor? No hay datos específicos, sin embargo, suponemos que como en casi todas las sociedades occidentales, las personas en Colombia, sobre todo en grandes ciudades como Bogotá, somos personas privadas crónicamente de sueño. Eso significa que dormimos menos de la cantidad de horas que debiéramos por cuestiones de movilidad, de exceso de trabajo, del doble horario de las mujeres. Entonces, usualmente se saca tiempo de las horas de sueño y las personas duermen en promedio un 20%, 30% menos de lo que debieran dormir diariamente. Eso desafortunadamente tiene sus consecuencias a largo plazo. Doctor, yo encontré precisamente esa información según cifras actuales, dormimos alrededor de 20% menos que hace unos años. ¿Eso se debe a qué? ¿A las tecnologías, a estar conectados al celular, a estar revisando redes sociales, el computador, el afán, los problemas familiares? Todas las anteriores son ciertas. Todas las anteriores. Es cierto. Realmente se observa que desde que apareció la bombilla eléctrica y desde que apareció la era industrial, las personas pueden ser, entre comillas, más productivas, estar más tiempo trabajando. Y ahora que tenemos el acceso a Internet y a tener el trabajo en casa, pues las personas no tienen esos límites que tenían antes de que mi trabajo solamente se quedaba en casa y continúan trabajando en la oficina y continúan trabajando en la casa. Claro. Claro. Pero duerme absolutamente profundo. Sí, profundo. Y otra gente que dura 10, 12 horas y se levanta cansado. Es cierto. Importante si me pregunta, pienso que ambas son correctas. Es decir, hay que dormir el número adecuado de horas que son importantes para que yo pueda estar descansado al día siguiente. Eso, en términos estadísticos, es para la mayor parte de la población 7 u 8 horas. Sin embargo, hay personas que tienen enfermedades propias del sueño que les impiden que tengan un sueño reparador y a pesar de que duermen muchísimas horas o muchas más que el promedio, no se sienten bien al día siguiente y eso es una enfermedad de por sí. Ahí, ¿qué hay que hacer entonces? Debemos tener un ritual antes de acostarnos a dormir. He escuchado que, pues claro, la luz de los celulares, de los dispositivos móviles y computadores afectan la producción de melatonina. De la televisión también. La televisión también, todo lo que sea luz. Debemos apagar el teléfono cuántas horas antes. ¿Cómo debe ser todo ese proceso de ritual para poder dormir bien? Es cierto, sí. Primero que todo, usted lo ha dicho, los rituales son importantísimos porque nos va preparando para algo que es muy importante y es el descanso. Muchas personas pretenden, después de un día de acelere, romper inmediatamente y acostarse y eso es difícil, eso es difícil. Lo siguiente es tratar de tener horarios regulares para acostarse y para levantarse. Y muy importante que procurar que la cama no se convierta a una extensión de la oficina o una extensión de su vida diaria, sino que sea ese lugar de reposo, de disminución de la actividad. Por último, lo que usted decía, es muy importante que en la cama, y ojalá en la habitación, pero si no se puede, en la cama no se hagan actividades que requieren vigilia, como leer, como mirar televisión, como revisar el internet, etcétera, etcétera, que casi todos lo hacemos. Debemos tener la cama como reposo, pero ¿podemos comer en la cama? No, el comer es otra actividad que requiere vigilia y que debiéramos hacerlo fuera de la cama, no necesariamente fuera de la habitación, pero sí por lo menos fuera de la cama. ¿Sabe qué me aterra? Un estudio que encuentro aquí en el texto que nos envían para la entrevista con usted, que el 50% según la Organización Mundial de los Adultos, o padecen de insomnio o de trastornos de sueño. Eso es un burgo de gente, ¿el 50% de los adultos? Sí, es una entidad tremendamente prevalente, es 50% hablamos de insomnio de corta duración, de que tengo una, dos, tres noches de insomnio y después pasa. Y para la mayor parte de nosotros, en situaciones de estrés o de angustia o de mucha felicidad incluso, es cierto, pero cuando pasamos dos, tres noches y después dormimos bien, se nos olvida que eso ocurrió. El problema es cuando este trastorno se cronifica y eso ocurre en el 10% de la población general de reducción universal, es decir, que para Colombia podríamos hablar que hay más o menos 4 y medio millones de personas que sufren de manera crónica insomnio. ¿Y muchas veces la solución tiene que ser de manera obligatoria droga? O sea, para contrarrestar o por lo menos inducir al sueño? No, los inductores de sueño son una ayuda que muchas veces es importante tener, es un paliativo, pero no es la solución definitiva. Usualmente el insomnio tiene otras causas o tiene unas causas muy diferentes y debemos atacar al mismo tiempo las causas para que la persona no tenga que tomar inductores de sueño para el resto de su vida. Doctor, son muchas las consecuencias que se pueden presentar por una falta o por una mala calidad de sueño, enfermedades cardíacas, etcétera, pero encontré también un estudio que dice que solamente donde usted duerma 30 minutos menos puede tener un gran porcentaje de problemas metabólicos y hasta exceso de peso. ¿Está relacionado el exceso de peso con la falta de sueño? Sí, exactamente. Se ha visto que por varios mecanismos las personas que están crónicamente privadas de sueño aumentan significativamente de peso o les cuesta más trabajo perderlo. De una parte porque se altera un sistema importante endocrinológico de orexinas, hipocretinas y bueno, un montón de hormonas que ayudan en la sensación de saciedad. Esas hormonas entonces disminuyen y la persona no se siente saciada y tiene que comer más. Y por otra parte, las personas que trasnochan de una manera frecuente se sienten agotadas y tratan de reemplazar ese agotamiento ingiriendo más calorías. Claro. Doctor, el sonambulismo. Hay personas, no sé cuántas, pero personas que tienen este problema. ¿Tiene relación con la calidad del sueño el sonambulismo o es un tema genético completamente independiente? No, usualmente las personas que tienen sonambulismo duermen muy bien y no se quejan de cansancio al día siguiente. Lo vemos más frecuentemente en niños y más en niños, varones no se sabe exactamente por qué. Se ve también más frecuentemente en familias donde hay un sonámbulo, usualmente hay más sonámbulos o un niño que es sonámbulo, usualmente su papá o su mamá fueron sonámbulos de niños. Usualmente este es un trastorno que es muy disruptivo, es para la familia, para los papás que se angustian mucho, que su niño se paró, hizo alguna cosa, entonces ellos se angustian terriblemente. Pero el niño al día siguiente está perfecto, el niño se acuerda que se levantó a caminar y al día siguiente funciona perfectamente. Hay personas que entre semana duermen muy poco, duermen tres, cuatro horas por cuestiones laborales, compromisos o de pronto falta de sueño o por estar simplemente viendo televisión y dicen el fin de semana recupero ese sueño, esas horas perdidas. ¿Eso funciona? ¿Es saludable? No, es un maltrato. Es decir, si no tengo ninguna otra opción, pues esa podría ser una opción, es decir, tratar de dormir un poquito más el fin de semana y tomar algunas pequeñas siestas durante el día. Pero no se recupera. Eso que acaba usted de decir es muy importante, lo de las pequeñas siestas si se pueden permitir durante el día, ¿esos lapsos son válidos para...? Claro, mientras las siestas no excedan los 20 minutos, máximo 30 minutos, son siestas bastante recuperadoras, especialmente para personas que tienen algunos trastornos neurológicos que los llevan a excesiva somnolencia o para personas que por razones laborales no pueden dormir lo suficiente en la noche. Se aconseja entonces que durante el día tengan pequeñas siestas reparadoras de 10, 15 minutos. ¿Por qué no pueden exceder los 20 minutos? Porque usualmente después de los 20 minutos la persona se siente mucho más somnolienta, mucho más pesada y tiene el efecto contrario. Totalmente contrario. Y ya encuentro parte del secreto de dormir más, ¿por qué? Primero que todo eso y segundo, se levanta uno en una desubicada, o sea, porque ha dormido más y entonces son 3, 4 de la tarde y entonces uno sabe si es 10 de la noche y a mí personalmente me causa un genio parejito, o sea, me da mal genio. Y no se levanta con mejores niveles de energía, sino todo lo contrario, con peores niveles de energía. Y la otra cosa es que cuando las siestas prolongadas deterioran la calidad del sueño de la noche, entonces es que mi sueño sea más liviano, menos superficial, me despierto más, entonces por eso no es aconsejable. Doctor, se deben dormir entre 6, 7, 8 horas en promedio para tener una buena calidad de vida, pero existe una hora exacta, una hora precisa donde se deba dormir, donde uno deba acostarse a la cama, porque muchas veces uno se trasnocha y se acuesta a las 2, 3 de la mañana y dice, no, pues duermo a las 8 horas, me levanto al mediodía. ¿Es igual ese sueño, esa calidad de sueño profundo? Esa es una pregunta muy bonita porque existimos en términos del horario de acostarse dos tipos de personas, los llamados lechuzas y los llamados alondras. La mayor parte de las personas pertenecemos a las lechuzas, que somos trasnochadores, pero nos cuesta mucho trabajo madrugar. Y hay algunas personas que por el contrario les da sueño muy temprano, pero son súper madrugadores. La sociedad occidental como la conocemos está hecha para las alondras, son personas que todos debemos encajar en el horario de las alondras, debemos levantarnos muy temprano para cumplir horarios y en la noche, a pesar de que no tenemos sueño, nos debemos acostar temprano. ¿Pero es la misma calidad de sueño entre la alondra que es de la lechuza? Sí, sí, conserman su ritmo. Es decir, lo ideal es que el trasnochador se pudiera levantar más tarde y que el madrugador se pudiera acostar más temprano. Doctor Venegas, pero a medida que pasan los años, dicen, ¿no? Y uno empieza a sentirlo también, empieza a dormir uno menos. Es cierto. Por varias razones, porque el sueño es un estado reparador del organismo y de la mente y a medida que uno va aumentando en edad, se va volviendo más quieto, más sedentario. Y el sedentarismo hace que haya disminución en ese estímulo importante de reparar el organismo. Una persona que está entrada en años, pero que es deportista, por ejemplo, con seguridad va a tener una calidad de sueño muy importante. Por ejemplo, si vemos a uno de nuestros campesinos típicos que trabaja de sol a sol, hasta edades muy avanzadas, ellos duermen perfectamente. Ellos no tienen este tipo de trastornos de sueño porque su actividad física hace que duerman muy bien. Que sea falso. Pues, doctor, hemos quedado clarísimos, por lo menos, de todo lo que es el tema del sueño. ¿A usted cómo recurren? ¿Tiene su consultorio? ¿Cómo llegan a usted de pronto para hablar un poco más en detalle sobre el sueño? Sí, señor. Nosotros trabajamos en una clínica especializada de sueño que se llama Somnarum. Sí, ¿aquí en Bogotá? Aquí en Bogotá. Ajá. El teléfono es 287-5996. Perfecto, muchas gracias. Doctor, un placer. Muchas gracias. Mañana en el Día Internacional del Sueño le mandamos un bostezo de cariño. Muchísimas gracias, lo recibiré. Muchas gracias a usted.